¿Qué tal? Aparezco así en sopetón, quinta vez que grabo este videíto, se me descontrola el rancho en el medio del video todas las veces. Voy rápido. 30.000 suscriptores en YouTube, estoy re contenta, lo llamé al señor Planchetto y le dije si me dejaba sortear una plancheta entre todos ustedes, así que tenemos sorteo. Vamos a sortear una plancheta entre todos los suscriptores de YouTube. Así festejábamos un poquito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenés que hacer para participar del sorteo? Voy rápido. Número 1, ser suscriptor del canal de YouTube de Paulina Cocina. Número 2, dejar un comentario en este video. El comentario que sea, eso es para que yo pueda... Cuestiones técnicas, déjanos un comentario. Número 3, compartir este video en tu red social favorita, en la que quieras. Eso es lo que hay que hacer. Número 3. Bueno, nos vamos. Estoy re contenta, chicos. 30.000 suscriptores en YouTube. Está muy bien. Nos vamos y el miércoles tengo recetón que me estoy poniendo a filmarlo ahora, si esta gente me deja. Gracias. Gracias. Gracias por todo, de verdad. Hasta luego. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Acavísse grate! ¡Acavísse grate!